Toñi Moreno logra la confesión más inimaginable de Jesús Linde Ubrique. Jesús Linde Ubrique ha concedido su entrevista más sincera y emotiva a Toñi Moreno en Canal Sur y ha confesado algo inédito. En los últimos años son pocas las entrevistas que ha concedido Jesús Linde Ubrique, pero Toñi Moreno ha conseguido lo que parecía casi imposible. Entrevistar a Jesús más humano y personal. Será el próximo lunes 28 de septiembre cuando la periodista entreviste al torero en su programa de Canal Sur. El marido de María José Campanario abrirá su corazón a la presentadora con su habitual empatía y delicadeza. Toñi conseguirá que el diestro hable de temas de los que hasta el momento no se había pronunciado. Uno de los temas de los que hablará será sobre los hijos que tienen con la odontóloga Julia y Jesús. Muy pocas veces Jesús Linde ha hablado sobre ellos, pero en esta ocasión ha hecho una excepción para desvelar una anécdota que vivió con sus hijos Jesús. El hijo de Jesús Linde y María José Campanario quiere ser torero. El torero le ha confesado a Toñi que si había algo que le hacía especialmente ilusión era que su hijo le dijera algún día que quería torear. Y ese día llegó muy feliz y emocionado. El de Ubrique le ha desvelado a la presentadora como fue el instante, en el que su hijo pequeño le dijo que quería seguir sus pasos. Jesús ha empezado explicando que su hijo, de 13 años, un día le dijo, Papá, quiero torear. Imagina cuando a mí me dijo, Papá, quiero torear. Tras esto, el diestro ha relatado cómo fue el momento en el que su hijo cogió el capote y después la muleta. ¿Le hará la misma ilusión a María José Campanario el pensar que el hijo quiera seguir los pasos de su famoso padre? Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.